La organización cristiana of the tribe mission, el coronel Juan Silva Bocanegra, en conjunto con unos norteamericanos del estado de Texas, Estados Unidos, llegaron hasta Pucallpa para realizar trabajos comunitarios en la casa del adulto mayor del asentamiento humano próceres de la independencia. Un grupo de jóvenes ciudadanos del estado de Texas, Estados Unidos, llegaron hasta Pucallpa para participar de varios trabajos comunitarios que son encabezados por la organización cristiana on the tribe mission y el coronel Juan Silva Bocanegra. Los ciudadanos norteamericanos llegaron hasta el asentamiento humano próceres de la independencia, donde hace varios días vienen desarrollando trabajos de mejoramiento de la casa del adulto mayor. Gracias a Dios para sus corazones y su tiempo, es una bendición muy grande para nosotros y yo estoy muy feliz, muy contenta con esto. Sí, sí, desde 15 años, jóvenes, trabajando todo el año para tener dinero. Yo recuerdo a un joven que crece sus pollos y vende en Estados Unidos para tener dinero para su pasaje y todo. Es un ejemplo para nosotros. Según explicó Silva Bocanegra, que este trabajo lo vienen realizando desde hace 10 años, pues resulta que un grupo de jóvenes voluntarios llegan desde el extranjero para prestar servicio a la colectividad. Esta vez fue la casa del adulto mayor del proceso de la independencia, donde los jóvenes iniciaron el trabajo, pues estos con sus propias manos y recursos se vienen encargando de mejorar y ampliar dicho lugar. Mucho gusto y realmente es un honor para nosotros, ya por 10 años consecutivos, sobre todo en los meses de julio, que nuestros hermanos de Texas han llegado acá a Pucalpa, directamente a Pucalpa, para apoyarnos, como siempre lo hace, en la construcción de diversas instalaciones. Y el día de hoy se inicia la construcción, la segunda fase de la construcción de la casa adulto mayor de proceso de la independencia. Y eso, gracias, y no lo bobo, me voy a cansar de agradecer a Kimberly y a las gestiones que hace Oficial Mitchell, sobre todo allá en Estados Unidos. Importante la labor que vienen realizando estos jóvenes, así como lo cuenta la señora Kimberly, ellos todo el año trabajan, ¿no? Y año a año vienen haciendo esta labor aquí en nuestra ciudad importante, que justamente lo direccionen para Pucalpa, porque justamente se trata de estas personas que de una u otra manera han vivido aquí en Ucayali, como el coronel Juan Silva Bocanegra, y a través de él se hizo todo este trabajo, ¿no? Para poder beneficiar a los que menos tienen. En este caso, estos jóvenes están haciendo un gran trabajo, gran labor, que los felicitamos.